Con el objetivo de realizar posibles modificaciones al paquete presupuestal 2020 de Sonora, el secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos, compareció ayer ante diputados de las comisiones Primera y Segunda de Hacienda. El funcionario presentó la propuesta de presupuesto de ingresos y presupuesto de ingresos 2020, donde destacó la importancia de la solicitud de un crédito por 1.300 millones de pesos ante los recortes federales. Durante cerca de dos horas el funcionario presentó y resolvió dudas de algunos diputados, quienes cuestionaron sobre la disminución del presupuesto a instancias como la Secretaría de Seguridad Pública y el Supremo Tribunal de Justicia. Navarro Gallegos explicó que se verificarían las dudas y se realizaría una reestructura a la distribución para incrementar el monto a estas áreas, pero reiteró que el crédito es indispensable para evitar un menor desarrollo económico en el Estado. En relación a la aplicación de los recursos de este crédito, dijo que se priorizaría obra inconclusa, como es el Hospital General de Especialidades, y en el caso del Teatro Sonora, pudieran retirarse para aprovechar ese recurso y aplicarlo en otros rubros. Con información de Michelle Rivera y edición de Arturo Campos, informo para las noticias, Rosalba Wong.